este año el diablo hará de las suyas en la única pastorela que muestra la realidad de la navidad fomarte presenta la navidad está de moda con la actuación de manuel garcía como manuel el debut de cuatro nuevos talentos y esperemos que no sea despedida de esmeralda ramírez como esmeralda diana hernández como la tía diana javier luna como cecilia carmona como yo soy la protagonista de esta obra así como las actuaciones especiales de suján del pozo alfonso de la torre y male maldonado dirección de luis vicente rodríguez esponja la mejor puesta en escena del 2015 la navidad está de moda espérala muy pronto infórmate sobre las presentaciones en teatro y contrátala donde quieras llevar ah y y y y y y que